Ella es Daisy González, tiene 24 años y es de la ciudad de Santa Rita. Empezó a cantar desde los 3 años y actualmente es una secretaria académica. Aparte de esto, le gusta leer y hacer debates de temas interesantes. Es fan de Christian Nodal y le encanta el estragon off. A continuación, nos trae un tremendo tema. A continuación, nos trae un tremendo tema. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. Impresionante, por favor.